Hola, ¿cómo te llamas? 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 ¿Todo bien? Eso, con autónoma Con todo No sé, ¿me tengo que sí o sí parar acá? Sí Y ahí me doy para adelante, ¿sí? Ya ¿Y el otro? Los dos Ya, ¿cuando quieras? ¿Y el otro? ¡Cantía! ¿Cómo te llamas? ¡Comentadísimo! ¿Qué rico? ¡Baileno! Muchas gracias por tenledimos a DINAMO